En anteriores neumoblogs hablamos de que la EPOC es una enfermedad prevenible y tratable, hablamos de la prevención, de ese binomio tabaquismo y EPOC. Hoy vamos a hablar del diagnóstico de la EPOC, el diagnóstico y tristemente del mal diagnóstico y a menudo del infradiagnóstico. El estudio Epiescan nos dijo que en España el 10,2% de la población entre 40 y 80 años padece EPOC, es decir, podemos estimar que 2.156.000 españoles padecen EPOC. Pues bien, aproximadamente un millón y medio no están diagnosticados. Este estudio Epiescan nos revela que el 73% de los EPOC en España, a pesar de su altísima prevalencia, no están diagnosticados. Este es uno de los objetivos fundamentales de la Estrategia Nacional de EPOC, el diagnóstico precoz de la EPOC. En la estrategia se establecen una serie de objetivos concretos. En primer lugar, los centros de salud deben disponer de los recursos materiales, humanos y organizativos necesarios para la práctica de la espirometría forzada. En segundo lugar, la estrategia nos dice que en aquellos pacientes mayores de 40 años, fumadores o ex fumadores de más de 10 paquetes año, que equivale a fumar una cajetilla al día durante 10 años y que tienen síntomas respiratorios, tos, disnea, espectoración crónica, debemos realizar una espirometría forzada. Y el tercer objetivo es que deben establecerse mecanismos de monitorización que garanticen la accesibilidad a esta espirometría y algo más, la calidad de la misma. La espirometría debe de hacerse de acuerdo a los criterios de calidad que establece la normativa de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y otras normativas internacionales. La estrategia además añade una serie de recomendaciones, por ejemplo, hacer estudios piloto en pacientes mayores de 40 años, fumadores o ex fumadores, que no estén sintomáticos. Por ejemplo, caminar hacia el terreno del telediagnóstico, de la telemedicina. Por ejemplo, incorporar a otros agentes de salud para hacer emerger esa bolsa tremenda de infradiagnóstico. Por ejemplo, las farmacias comunitarias. Y otra serie de medidas, por qué la espirometría no estará incluida en los programas de salud laboral, etc. Cuando la espirometría realmente es una prueba sencilla, es una prueba que podemos repetir periódicamente en el tiempo para ver la respuesta al tratamiento, la evolución de la enfermedad, para conocer su historia natural. La espirometría forzada hay que democratizarla. Tiene que llegar al ciudadano. Tiene que estar en todos y cada uno de los centros de atención primaria. Y hoy vamos a ver una espirometría, la van a observar todos ustedes, con un paciente, Don Justo, un paciente que padece POC y que periódicamente viene a nuestra consulta a las revisiones pertinentes, algunas de las cuales incluyen la práctica de una espirometría de control para ver su situación funcional en el momento actual. Y para ello tenemos con nosotros a la doctora Claudia Valenzuela, neumólogo del servicio de neumología de la princesa y responsable de la unidad de funcionalismo pulmonar en nuestro servicio. Bueno, justo, buenos días. Vamos a hacer la espirometría. Le voy a ir indicando lo que tiene que hacer y le voy a ir guiando durante toda la prueba. Como usted ya lo conoce, vamos a ello. Meta la boca y respire normal. Coja y suelte aire. Coja y suelte aire. Coja, suelte, coja, suelte, coja y sople. Sople, 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 sople. Coja hondo y fuerte sople. Y siga soplando, siga, 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 siga vaciando el pecho, siga un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Aguante soplando. Quedan apenas unos segundos. Siga soplando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y ahora puede coger aire hondo y descanse. Quite la boca de la boquilla. Muy bien, justo. Vemos que la vía aérea periférica está prácticamente amputada. Tiene una reducción muy grave de los flujos meso-aspiratorios. Tiene un volumen expirado máximo en el primer segundo muy reducido. La prueba broncodilatadora es negativa y ese cociente VENX, capacidad vital forzada, está muy disminuido. Es un paciente obstructivo, con una enfermedad ya en fase avanzada, con una insuficiencia ventilatoria obstructiva grave. Esta es otra moraleja que podemos sacar de la tardanza en realizar una espirometría. No solo no diagnosticamos precozmente, sino que diagnosticamos en fases avanzadas de la enfermedad, muy a menudo, e intervenimos tarde, cuando ya hay una obstrucción establecida y cuando ya es muy difícil modificar la historia natural de la enfermedad. De manera que el mensaje es hacer la espirometría, hacer espirometría de calidad en ese grupo de pacientes que hemos dicho antes, hacerla cuanto antes para poder intervenir cuanto antes también, con medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas relativas al estilo de vida, la vacunación, etcétera. Pero estos temas los abordaremos en un próximo neumólogo.